La simulación médica educativa permite la recreación de procesos mediante modelos robotizados, electrónicos y o pacientes estandarizados, utilizados para favorecer el aprendizaje basado en problemas y disminuir en consecuencia los errores médicos persistentes. El error en la práctica médica contemporánea es una circunstancia prevalente que puede empezar a corregirse desde la etapa temprana de la formación, mejorando los conocimientos básicos, pero sobre todo, desarrollando práctica y destrezas. Preocupados por esta situación, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha creado el CLEMS, Centro Latinoamericano de Educación Médica por Simulación, el cual permitirá a los alumnos de las ciencias de la salud, tales como medicina, odontología y enfermería, aprender y desarrollar un alto porcentaje de todas sus habilidades y actitudes que implementarán en su vida laboral cotidiana, integrando así una formación profesional favorable para el beneficio de la sociedad. El desarrollo e implementación de la simulación encaminó a nuestras autoridades a buscar una compañía innovadora y comprometida con la propia visión institucional, encontrando el 13 de junio del 2011 a Gaumar Scientific, líder en el diseño e investigación de simuladores robóticos humanizados para la enseñanza de las ciencias de la salud, con la cual se firma un convenio de gran provecho y oportunidad para el alumnado universitario, mediante el cual se refuerza la visión del propio CLEMS, ser un modelo de referencia en la utilización de simuladores como una herramienta educativa basada en el uso de instrumentos tecnológicos de punta. Así pues, el CLEMS se encuentra distribuido a manera de un centro hospitalario convencional, contando con una reglamentación clara para su ingreso y uso. Es importante señalar que dicha distribución permite al facilitador y al alumno realizar prácticas encaminadas a diferentes áreas de especialidad, como lo son, unidad de terapia intensiva con capacidad de simulación en pacientes adultos, pediátricos y neonatales, unidad de entrenamiento laparoscópico para la educación médica continua y entrenamientos de posgrado, consulta externa general para impactar en la realización de expedientes clínicos, temas epidemiológicos y de salud pública. Sala de choque, donde contamos con una cámara de GESEL con sistema de cámaras de debrief que permite la realización correcta de una auto-evaluación y retroalimentación proactiva para el alumno en práctica o evaluación. Sala de observación y aislados, para manejo de pacientes estandarizados mediante alumnos monitores y modelos de simulación clínica. Laboratorio pediátrico, donde se realiza la atención de pacientes neonatales, preescolares y escolares. Laboratorio clínico o sala de hospitalización con la funcionalidad de prácticas múltiples. Laboratorio de cardiología que facilita el aprendizaje mediante la enseñanza de ruidos cardíacos y respiratorios normales y patológicos utilizando altavoces, estetoscopios inalámbricos infrarrojos y torsos dinámicos. Laboratorio de obstetricia, aula para enseñanza tipo clase muestra, para facilitar el aprendizaje de patologías de la mujer embarazada, el parto y puerperio. Sala de labor, el reconocimiento práctico adquirido en el laboratorio de obstetricia se reforzará mediante la implementación de destrezas en pequeños grupos. Laboratorio de odontología, donde se realizarán prácticas de destrezas diversas enfocadas únicamente a esta área. No solo las áreas especializadas caracterizan al CLEMS de nuestra universidad, sino también la tecnología que en él se encuentra, como son simuladores CODBLUE DRCP básica, útiles también para movilizaciones y maniobras generales básicas en su formato adulto, pediátrico y neonatal. Simuladores S300, con monitores de signos vitales capaces de cambiar de acuerdo a la enfermedad que se asigne mediante un dispositivo de cómputo. Simuladores de la paroscopía básicos, con destrezas para mejorar las habilidades. Simuladores de la paroscopía virtuales. Simulador AHL3201, conformando la punta del iceberg tecnológico, por su gran capacidad para la práctica de colocación de dispositivos vía aérea. RCP avanzado, atención del paciente en politrauma y pacientes clínicos de diversas especialidades. Simulador NOEL S575, con un sistema de alta precisión para la atención de un parto, sin dejar a un lado las características esenciales cardiorrespiratorias. Acompañado de un simulador Newborn AHL, para favorecer el aprendizaje de la atención del recién nacido. Paciente K y CardioSIM, que nos permite definir e identificar la gran variedad de ruidos cardíacos y respiratorios a través de altavoces, estetoscopios inalámbricos infrarrojos y torsos dinámicos de auscultación. Maniquíes diversos, que estimulan las habilidades de punciones venosas periféricas y centrales. Aseos de heridas, exploración de conducto auditivo externo bajo otoscopía directa, exploración de fondo de ojo, entre otros. La educación médica por simulación se ha convertido en una zona de oportunidad para el aprendizaje actual.